Reina de vuestra cosecha, soy hija de un rey olvidado y un fantasma. Dadme oferencias del sudoronisto y de la piel ennegrecida, para que vayamos juntos a la raptura prohibida. Reina de vuestra cosecha, soy hija de un rey olvidado y un fantasma. Dadme oferencias del sudoronisto y de la piel ennegrecida. ¡Gracias! 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 Twisted sage like a monkey's paw She will bless us with flesh and straw ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video